... ...bueno, podemos ver en esta exposición... ...del grupo de Filosofotografía... ...por una serie de 16 fotografías de 16 autores... ...en esta ocasión, pues nos acompañan 8 fotógrafas... ...de la provincia de Jaén... ...más el fotógrafo que habitualmente incorporamos... ...en nuestras exposiciones... ...y bueno, viene determinado pues por la idea de... ...grutinar en una exposición pues... ...diferentes visiones, diferentes ópticas de fotógrafas... ...en este caso para conjuntarnos con nosotros... ...pues para comentar lo que es la street photo ¿no?... ...la fotografía de calle actualmente ¿no?... ...son fotógrafas que vienen de diferentes puntos... ...como digo, de la provincia... ...y que algunos conocíamos, a otros no... ...y bueno, ha sido un placer la verdad... ...conocerla aquí personalmente... ...conocer sus actividades que hacen en sus localidades... ...están en asociaciones fotográficas también... ...y bueno, la verdad que es un placer... ...haber tenido esta iniciativa... ...y haber incorporado esta exposición... ...entonces en abril tenemos ya la próxima exposición... ...que va a tratar sobre el tema del minimalismo ¿no?... ...como un tema... ...muy especial... ...que vamos a dar una... ...cavida especial pues lo vamos a desarrollar... ...en la sala de exposición en el lugarillo ¿no?... ...por las condiciones que reúne la sala... ...que en esta ocasión pues... ...va a venir bastante bien el tema ¿no?... ...muy... 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 Gracias por ver el video.